México atraviesa grandes retos. Uno de cada dos niños vive en una situación vulnerable debido a la pobreza. El 60% de los niños, niñas, jóvenes en México se ven afectados por la violencia. Hay un grave rezago educativo y todos estos problemas se agrandan por la crisis que ha generado el COVID-19. Pero Coahuila, gracias a una alianza entre la iniciativa privada, la sociedad civil y el gobierno del estado está encabezando una estrategia innovadora para contribuir a la solución de estos problemas a través de la educación. La iniciativa se llama Educar para el Bienestar. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Educar para el Bienestar es un programa atentamente enfocado en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los profesionales de la educación. Pues quiero decirles que el desarrollo de las habilidades socioemocionales es importante para que nosotros tengamos las capacidades de producir en nuestros alumnos seguridad y confianza. Pero también la posibilidad de hacer que nuestros alumnos entiendan y desarrollen habilidades socioemocionales para poder tratar muy bien a su maestra y a sus compañeros. La iniciativa de Educar para el Bienestar arrancó en Coahuila en marzo del presente año con la capacitación de un grupo de 150 autoridades educativas encabezados por el mismo Secretario de Educación. En agosto del 2020, más de 800 docentes completaron el taller de introducción a la educación socioemocional, volver a la escuela en tiempos de COVID-19. Los participantes reportaron tener más herramientas para lidiar con la situación compleja que estamos viviendo. También se vio una reducción significativa de los niveles de ansiedad y el 96% de los participantes dijeron estar comprometidos tanto con su propio desarrollo socioemocional como con el de sus estudiantes. Este octubre comenzaremos la capacitación de 5.000 líderes educativos en los primeros dos componentes de Educar para el Bienestar y ofreceremos el taller de introducción a la educación socioemocional a más de 30.000 profesionales de la educación en el estado de Coahuila. Nuestra meta es que todos los maestros y maestras del estado cuenten con estas herramientas socioemocionales para educar, dese y para el bienestar. En una segunda fase trabajaremos para dejar capacidad instalada en el estado, es decir, expertos locales que puedan sostener, adaptar y fortalecer el desarrollo socioemocional de toda la comunidad educativa y así garantizar que los niños, niñas y jóvenes de Coahuila tengan las habilidades socioemocionales para cultivar su bienestar presente y el bienestar futuro. Coahuila puede ser un ejemplo no sólo para México, sino para el mundo, de que a través de cultivar nuestra mente y nuestras emociones podemos transformar nuestras relaciones, nuestras comunidades y la sociedad en general. Te invitamos a unirte a esta iniciativa y a escuchar lo que los maestros y maestras dicen sobre estos talleres. Me encantó, les digo, está estructurado y se siente y busca, ¿no? No es el taller que tal vez, no es que esté mal, pero a veces está muy centrado en lo teórico y pues queda ahí, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿cómo lo hago? O dices, bueno, son cosas que ya sé, pero ¿qué es realmente desarrollar una habilidad emocional? No, pues desarrollenla, pero ¿cómo? Y realmente aquí nos dan estrategias prácticas de cómo y no una, no dos, sino tenemos un gran repertorio. Nunca había tomado un curso como este, de verdad que cómo lo manejaron todo con la práctica y estoy súper feliz porque me acaba de llegar mi libro hace cinco minutos y ya lo quiero leer y todas las herramientas ya las he empezado a aplicar con mis alumnos a distancia y sobre todo las he aplicado en mí y no saben cómo me ha servido.